Música Soy Arquímedes de Siracusa. Fui un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego que vivió durante los siglos III y II a.C. Soy considerado uno de los científicos más importantes de la historia. Entre mis avances en física se encuentran los fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la planca. Soy reconocido también por haber diseñado innovadoras máquinas y el tornillo de Arquímedes. En matemáticas usé el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola como sumatorio de una serie infinita. Y di una buena aproximación del número pi. Definí la espiral que lleva mi nombre. Fórmulas para los volúmenes de la superficie de la revolución y un sistema para expresar números muy largos. Fui asesinado por un soldado romano. Según la tradición, dentro de mis trabajos para defender Siracusa creé un sistema de espejos que reflejaba la luz solar concentrándola en los barcos enemigos con la finalidad de incendiarlos. Mis logros en cuanto al método exhaustivo no fueron mejorados hasta prácticamente 20 siglos después. Gracias. con